Muchachos, otra vez de una nueva experiencia diferente de la que he estado enviándoles a cada uno de ustedes. Hoy hablaremos sobre el aparato circulatorio y excretor. Bueno, la anterior lección habíamos hablado sobre el aparato digestivo. Saben ustedes que la nutrición es una de las tres funciones básicas de todo ser vivo porque nos permite obtener materia y energía y para el funcionamiento de los seres vivos, es decir, a las personas, los animalitos y las plantas, sabiendo que las plantas elaboran su propio alimento, es decir, son autótrofos. En cambio, las personas, los animales son heterótrofos porque necesitamos de otras materias para poder elaborar nuestro propio alimento. Por lo tanto, muchachos, para la distribución de los nutrientes lo realiza el aparato circulatorio y la eliminación de estas sustancias inservibles lo realiza el aparato excretor. Dicho esto, por lo tanto, los tres aparatos están relacionados ya que cada uno cumple su misión específica. ¿Sumisión? ¡Ay, no! Hoy hablaremos del aparato circulatorio que está formado por el corazón y los vasos sanguíneos. El corazón comprende dos aurículas, dos ventrículas que se comunican por medio de válvulas, nitral y tricúspide. Entonces, muchachos, el corazón es un conjunto de órganos que tiene la misión de hacer circular la sangre por todo el organismo. Por lo tanto, para hablar nosotros del corazón y hablar de los vasos sanguíneos, estamos hablando al mismo tiempo de que el corazón se contrae y también expulsa. Esto significa que tiene dos movimientos, uno sístole y otro diástole. Sístole, como les he dicho, se contrae y expulsa y diástole, el corazón se dilata y se llena de sangre. La sangre está formada, toma el oxígeno de los pulmones que se va, que se dirige al corazón y del corazón lo bombea por todo el cuerpo. Por lo tanto, la sangre la va a llevar a través de las arterias que transporta la sangre oxigenada, las venas recoge de la sangre desoxigenada y los capilares realiza un intercambio. Por lo tanto, muchachos, sabemos que los vasos sanguíneos son los que van a transportar la sangre y se llaman las arterias, es decir, estas arterias van a llevar la sangre oxigenada que se van a ramificar en vasos sanguíneos que son mucho más pequeños hasta convertirse en capilares. Los capilares llevan el oxígeno a las células corporales, es decir, a las células de todo el organismo, es nuestro cuerpo. Los vasos que transportan la sangre que da la vuelta al corazón se llaman venas y por eso se dice es desoxigenada. Entonces, muchachos, al hablar de la sangre estamos hablando de que es un tejido, es el único tejido líquido que está formado por plasma y células sanguíneas, que son de tres tipos, los hematíes o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y finalmente las plaquetas. Los glóbulos rojos son los que contienen una proteína llamada hemoglobina que transporta oxígeno. Los glóbulos blancos son los que van a proteger contra enfermedades. En cambio, las plaquetas se van a desplazar para detener si existe algún sangrado o por algún accidente en nuestro organismo. La circulación mayor y circulación menor. La circulación mayor es pulmonar o sistémica y en general es sistémica. Por lo tanto, podemos decir, es la que va a irrigar a todos los tejidos corporales, aportar con nutrientes, oxígeno, hormonas y finalmente va a retirar los metabolitos llamados el dióxido de carbono. En cambio, la circulación menor es pulmonar, que va del corazón a los pulmones, va a oxigenar la sangre y ponerla a disposición para la circulación mayor que da la sangre del corazón, va a recorrer por todo nuestro organismo. Finalmente, vamos a hablar sobre el aparato excretor. Los procesos metabólicos generan constantemente residuos que se deben eliminar, por lo cual el cuerpo humano cuenta con sistemas y órganos especializados como el intestino grueso, los pulmones, las glándulas sudoríparas y el aparato urinario. Hablaremos sobre el intestino grueso, que es un conducto membranoso, es la última parte del intestino, mide aproximadamente un metro y medio, 1.5 metros de largo, comprende el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, el recto y el ano. Los alimentos que han sido digeridos comienzan a adquirir las características de heces, es la continuación del intestino delgado y su, como les he dicho, la continuación es el intestino grueso, que va a eliminar los heces en general, después de todo ese proceso de nutrición y de circulación. Los pulmones se encuentran en la caja toráxica, forma de pirámide invertida, responsables de la oxigenación del cuerpo. Durante la respiración, los pulmones absorben oxígeno, significa inspiración y la expiración elimina el dióxido de carbón. Esto se va a llevar a cabo en las puntitas de lo que ustedes ven, son los alveoles. Las glándulas sudoríparas se comunican a través de poros y eliminan desechos en forma de sudor, es decir, son los responsables de la eliminación del sudor y estos se encuentran en la parte interna de la piel. Por lo tanto, muchachos, ustedes saben que después de haber hecho un ejercicio, pues el sudor inmediatamente se va a manifestar en la cabecita, cuando se están nerviosos, en la palma de las manos, de los pies. Por lo tanto, muchachos, otra de las partes del aparato excretor es el aparato urinario, que es el encargado de purificar la sangre y eliminar los desechos. Está formado por los riñones, los ureteres, la vejiga y la ureta. Como ya está mencionado, los riñones cumplen tres funciones básicas. Purifica la sangre, forma la orina con los desechos y expulsa la orina. Por lo tanto, para tener este cuidado, es necesario, si ustedes observan, el agua, cuánto necesitamos, hacia dónde va a llegar el agua para poder fortificar nuestro organismo. No nos olvidemos de los alimentos que debemos consumir a lo largo del día y todo esto va a repercutir en el metabolismo de nuestro organismo. Gracias muchachos, ha sido una linda experiencia. Por lo tanto, ustedes investigarán cómo vamos a ejercitar el corazón, cómo vamos a reducir las grasas de nuestra dieta, cómo vamos a mantener un peso saludable, cuánto de agua debemos tomar y cuánto de fruta debemos consumir, especialmente las que son ricas en agua. Gracias muchachos, suerte que les vaya bien. ¡Gracias!